Bueno, acá no puedo decir nada al respecto, es cierto, pero los acuerdos que hicieron con lo otro, no llegaron un minuto más tarde, llegó todo junto. Aquí no sé por qué hubo un poco de separación en la circulación. Ayer no se habló de esto, cuando usted vino a explicar. Está en el paquete. Pero usted no lo tocó, ¿por qué no lo tocó ayer este tema de las dos cartas? Es que no tiene mayor cosa. O sea, sí hablé ayer de que había aclaraciones, el de ambiental y aduana, sin duda lo mencioné ayer. ¿Usted no lo tocó? Como quiera, pero son aclaraciones que no tienen mayor cosa. No son importantes de acuerdo. No son importantes de acuerdo. O sea, mire, el humedales dice, lo que dice el curso de humedales se reitera. Es todo lo que dice. La traducción del humedales quiere decir que si se hace lo del tren maya y se afecta el medio ambiente, tienen que resarcir el daño real. O sea, bueno, primero tiene que hacer lo que ellas están haciendo. Yo estoy en el tema de las que se han suplido cuestiones de huella y el pecho. Por supuesto, primeramente, es por ejemplo, hay secciones que van a estar en el tren maya y para que por abajo pasen los granos, las que pueden cruzar, los siglos estilos, se están haciendo esfuerzos. Y en la medida de la detectación, se proponen las medidas que compensen. No quedó letra chiquita que al rato nos vayan a causar problemas en el futuro. No sé de qué está hablando, pero no. Porque, bueno, a 10 años dicen que van a ver lo del acero. No es cierto. En aluminio se tomó exactamente cero compromiso. Dice, en 10 años se va a discutir la situación del sector en el interés de los tres países. Y en el interés de México jamás será meter una condición como la que quería meter. Respecto a lo del TNC, eso no se tenía. A las cámaras, por favor. Bueno, hemos tenido reglas de origen. Se han endurecido las reglas de origen. Se ha hecho más necesario hacer más de la protección de la producción en la región. Eso no es malo. Eso es bueno. Bueno, porque el magneto grande es que la economía de esta edición es gigantesca. O sea, ¿qué va a hacer Toyota? Es decir, no, son reglas que no me convienen. Mejor no produzco en la región. Y vendo a Estados Unidos con arancel. Esa es una opción que produce todo en Australia y en Brasil y lo venden a Estados Unidos con arancel. Obviamente para ellos es interesantísimo vender a Estados Unidos con libre comercio por dentro. Entonces, el magneto es la economía más dinámica, la mayor del mundo. Un segundo, un segundo, el magneto es eso. Pero la condición es producirlo en América del Norte. Entonces, quiere decir que nosotros beneficiamos de condiciones más duras que para satisfacerlas. Hay que producir en Norteamérica para poder vender en condiciones ventajosas a Estados Unidos, pero es producir en Norteamérica. Entonces, con una política industrial activa, visionaria, agresiva, podemos atrevernos una mucho mayor proporción, porcentaje, de cada una de esas actividades a México. En el sector químico, en el sector electrónicos, eléctricos, ciertamente en el sector automotriz. ¿Esto ya fue donde se quedó en funcionamiento? ¿A partir de cuándo? El tratado entra en vigor tres meses después de que los tres países lo hayan ratificado. El que probablemente pueda tardarse un poco más que nosotros podría ser Canadá. O sea, si Canadá hace lo que están considerando, o sea, que es ratificar mañana, entonces el último va a ser Estados Unidos ratificando el 20 de diciembre. En ese caso, entra tres meses después, es el 31 de diciembre. Enero, febrero, marzo, primero de abril. Si Canadá se ve enero, será un mes más tarde. Pero quiere decir que en la primavera tenemos tratado en Norteamérica. ¿Su secretaria quiere abrir los agregados laborales de la embajada? A las cámaras, por favor. ¿Ya lo vieron con los de la embajada? No, no lo hemos visto. Nunca lo hemos visto. ¿Los consultaron sobre el tema? Bueno, lo normal es que ellos deciden que quieren tener un agregado X en cierto terreno y ya que lo deciden, nos consultan y normalmente tiene que haber la aprobación de la Cancillería. Hace unos pocos meses hubo un agregado adicional en la materia de seguridad para informarse, nos hay que consultar.